El curso básico de familia deseamos continuar con los temas que habíamos presentado consecutivamente en estos días y en el día de hoy corresponde el tema o la lección número 9 y de este modo nos introducimos en una nueva sección relacionada fundamentalmente con las normas morales y antes de proceder a la presentación de este tema deseamos solicitar la dirección de Dios. Como se había anunciado el tema de esta mañana, el tema número 9 o lección número 9 correspondiente al curso básico de la familia tiene como título normas morales y al respecto deseamos introducirnos con una cita del espíritu de profecía donde se nos habla de que Satanás procura pervertir la institución del matrimonio. Si recuerdan la primera lección que teníamos de este curso básico correspondía al principio de la asociación sagrada establecida por Dios. Ahora Satanás intenta pervertir este círculo sagrado, esta institución divina y veamos cuál es la dinámica o la estrategia que usa al respecto con el fin de conseguir este objetivo. Leamos en Hogar Cristiano, página 295. El espíritu de profecía dice así. Hizo Satanás en la época antediluviana un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. ¿Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas? En el corazón humano, por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal peor. A través de los siglos pueden verse los casos de carácteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Bien, aquí se nos dice lo siguiente. Que el Señor estableció el matrimonio como un círculo sagrado. Es una institución divina y sin embargo aquí se nos dice que Satanás se enfoca y se esfuerza en una forma desmedida por atacar la institución del matrimonio. Y básicamente en dos elementos fundamentales. Debilitar las obligaciones que encierra el matrimonio y dos, disminuir su santidad. Y es interesante cuál es la razón por la cual quiere hacerlo. El espíritu de profecía nos dice, no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre que abrir la puerta a la desgracia y el vicio en el matrimonio. Así que una forma muy eficiente de Satanás de destruir la imagen de Dios en el ser humano y por extensión en el matrimonio que es la célula más pequeña de la sociedad convertida en familia es la destrucción del matrimonio. Y aquí se nos dice que Satanás conoce muy bien el corazón humano, las tendencias humanas. Se ha esforzado en estudiar las debilidades que éste tiene y por esa razón triunfa generalmente cuando el ser humano se distancia, se disasocia de su relación con Dios. Se nos hablaba de diferentes carácteres que fueron arruinados por este mismo problema. Y queremos usar específicamente el caso de Salomón porque es de hecho un símbolo lamentablemente de esta situación. Y queremos centrarnos básicamente en Proverbios capítulo 5 que es el libro que él escribió en su juventud, lo cual sería ideal también comparar con Eclesiastes que lo escribió ya en la última etapa de su vida, pero queremos centrarnos en este momento en las normas morales y las que él mismo también recibió del Señor. Así que en Proverbios capítulo 5 vamos a considerar una doble comparación que es realmente importante y sistemática entre la pureza y la singularidad de la relación matrimonial con la diversificación y también la mala orientación e inclusive la caída en la infidelidad o en actos inmorales. Queremos leer el capítulo 5 de Proverbios en forma inversa, es decir, desde la última parte a la primera porque aquí tenemos a un joven y leamos en primer lugar la cita correspondiente a este capítulo, leamos el versículo 21, 5-21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Así que nos damos cuenta que aquí Salomón nos presenta por la inspiración del Espíritu Santo que todo lo que el ser humano hace, piensa o pretende hacer está delante de Dios. Y aquí se nos habla de una persona que a veces sigue una doble vida y dice así, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y ahora vamos al matiz. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Así que ahora nos encontramos en Proverbios capítulo 5 y vamos a analizar dos tipos de relaciones. Vamos a considerar aquella que el Señor desea que todo ser humano se distancie y la denomina la mujer extraña. Esta es la mujer extraña. Podemos llamarlo también el hombre extraño. Y es interesante esta terminología porque de hecho implica que es alguien desconocido. Desconocido en el sentido de los motivos, las razones y la cercanía que tiene hacia otro. Entonces se nos dice, se nos compara y se nos dice, los labios son como miel. Se nos dice más, su paladar es como aceite. Y ahora viene la comparación. Mas su fin es amargo. Este es el principio. Y veamos cuál es el fin. De algo dulce se convierte en amargo. O ajenjo, nos dice aquí. O sea, justamente lo contrario. Y después dice, que agudos como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Así que en lugar del aceite que es para rejuvenecer, para embellecer, tenemos la muerte. O el seol. Nos dice aquí. Y dice, sus caminos son inestables, no los conocerás, sino considerarás el camino de la vida. Así pues, este es el principio y este es el fin. Aquí se nos dice que cualquier relación con una mujer extraña, un hombre extraño, es decir, al que no perteneces, con el cual no has hecho un vínculo de matrimonio, el principio es miel y aceite. Y el final es ajenjo y seol. Veamos algo más todavía. El versículo 7 en adelante, el capítulo 5, dice, Ahora pues, hijos, oídme, y no apartéis las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraños. Y jimas, al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Entonces, de esta tipología de relación que la Biblia declara como extraña, se nos dice que hay que apartarse. Ni siquiera hay que acercarse. Ahora nos vamos a una segunda perspectiva que empieza en el versículo 15. Se dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Serán para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí hablamos ya de la segunda, el segundo contraste que es la mujer de la juventud. Aquella era la extraña. Esta es la mujer de la juventud. Y veamos cómo la describe el Espíritu de Dios aquí. Como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Así que, ¿cómo la llama aquí? La llama cierva, cierva amada. Y la llama gacela preciosa. Fíjense qué interesante con la comparación con cantares. Y es realmente muy, muy hermoso y tierno y con una gran sensibilidad. Como le dice aquí, dice, sea bendito tu manantial y alégrate en la mujer de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Aquí vamos con el factor tiempo. Entonces se nos dice todo el tiempo. Además se nos dice, y en su amor recréate siempre. Mientras que aquí el principio era miel y aceite, después se convertía en ajenjo y seola. Aquí se nos dice que todo y siempre, esa cierva amada te va a producir alegría. Dice, gózate. En relación a la gacela preciosa, se nos dice, en su amor recréate siempre. Recrearse. En comparación, nos damos cuenta que aquí es siempre amargura y muerte. Aquí se nos presenta claramente la alegría y la recreación. Este es el principio. Y este es el fin. ¿Y qué se nos dice en cuanto a esta relación? Dice, Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo y sea bendito tu manantial. Si aquí se nos dice que nos apartemos, aquí se nos dice que debemos permanecer. Permanecer. Te satisfaga en todo tiempo. Así que aquí hay que apertarse y aquí hay que permanecer. aquí tenemos esa doble comparación, que igual que decíamos mujer de juventud puede ser hombre de juventud, que de hecho no es un desconocido, sino que es propio. Y nos lo dice la cita bíblica cuando dice, Bebe de tu propia agua. Bebe de tu propio manantial. Y aquí se nos dice que estas dos opciones son las que se plantean genéricamente en todo matrimonio. Esta es la opción correcta en la que hay que permanecer, gozarse con la mujer de la juventud. Como una sierva amada, como una gacela preciosa, alégrate siempre, todo el tiempo con ella, recréate con ella, pasa tiempo con ella, gózate en estar con ella y no busques la miel y el aceite que se convierte en amargura y muerte. En el hogar cristiano 2.95-2.96 se nos da un ejemplo muy interesante y ya estaba mencionado en la primera cita acerca de Baal peor y aquí lo tenemos algo más en extensión en cuanto al plan, la estrategia que urdió Baal. Leámoslo. La licencia fue el crimen que atrajo los castigos de Dios sobre Israel. El atrevimiento de las mujeres para entrampar almas no terminó en Baal peor. No obstante el castigo que alcanzó a los pecados de Israel, el mismo crimen se repitió muchas veces. Satanás ponía de manifiesto su mayor actividad al procurar que fuese completa la caída de Israel. La práctica licenciosa de los hebreos logró en ellos lo que no pudieron lograr todas las guerras de las naciones ni los encantos de Balaam. Quedaron separados de su Dios quien les quitó su protección y se volvió enemigo suyo. Fueron tantos los príncipes y los del común del pueblo que se hicieron culpables de licencia que ésta vino a ser un pecado nacional a causa del cual Dios se airó contra toda la congregación. La descripción de este evento la tenemos en el libro de números y conocemos que el pueblo debía entrar en Canaán y ahora uno de los reyes de Canaán está preocupado por el ímpetu, la energía y las victorias que ya el pueblo de Israel había obtenido. Así que él se sentía inseguro y los consideraba como una fuerza hostil la cual había que finiquitar o eliminar de algún modo. Así que accedió a un método que le parecía más consistente y con mayor posibilidad de éxito como era pronunciar una maldición sobre el pueblo y para ello buscó a Balaam el cual conocemos que había sido un profeta de Dios pero que había postratado de ese mismo cargo. Ahora después de ciertos devenires en la biografía de Balaam finalmente él accede y se dirige al lugar en que debía procederse a la maldición del pueblo y ahora ¿qué ocurre? No puede, no puede pronunciar una maldición y repetidamente lo intenta hasta que él realmente razona y se da cuenta que mientras el pueblo era fiel a Dios estaba en orden con Dios no había ninguna posibilidad de maldición. Así que la única opción era conseguir que el pueblo fuera desleal fuera desobediente a Dios y automáticamente caería bajo la desgracia y el fin como nos dice en Proverbios 5 prenderán al impío sus propias iniquidades y el retenido será como las cuerdas de pecado él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Así que apartarse de la mujer de la juventud apartarse de la sierva amada y de la gacela preciosa la Biblia lo considera como un acto de locura como una insensatez y como un acto de maldad y de retenerse en las cuerdas del pecado y literalmente sabemos que en el caso de Sansón se cumplió esta imagen que dice es retenido por el pecado con cuerdas y así fue literalmente en el caso de él. Así que el hecho de que se produzca un desfase entre estas dos opciones y se rompa la conexión con la mujer de la juventud automáticamente es el resultado de la separación de Dios. Recordemos todo el tiempo que a través de todas las lecciones hemos enfatizado que la categoría de calidad que tenemos en la familia a nivel espiritual es un resultado directo de nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros nos distanciamos de la mujer de nuestra juventud cuando despreciamos la relación que un día prometimos cuidar preservar alimentar hasta el fin nosotros estamos rompiendo también nuestro pacto con Dios. No son dos elementos separados independientes están íntegramente relacionados aquí lo confirmamos en el caso de Baal Peor continuamos con ese pensamiento las libertades permitidas en esta área de corrupción no deben modelar el criterio de quienes siguen a Cristo las manifestaciones de familiaridad que estilan hoy no deben existir entre los cristianos que se preparan para la inmortalidad si la lascivia la contaminación el adulterio los delitos y el homicidio están a la orden del día entre los que no conocen la verdad y se niegan a ser regidos por los principios de la palabra de Dios cuán importante resulta que les muestren un camino mejor y más noble aquellos que profesan ser discípulos de Cristo y estar estrechamente aliados con Dios y los ángeles cuán importante viene a ser que por su castidad y virtud se destaquen en contraste con los que son dominados por brutales pasiones de nuevo tenemos las dos opciones si como nos dice aquí la lascivia la contaminación el adulterio y los delitos morales cunden por doquier el pueblo de Dios tiene que establecer el contraste tiene que mostrar en sus relaciones más íntimas en el grupo de la familia que son otros los valores morales que se siguen y por eso se dice que esas manifestaciones de familiaridad aquí se nos dice bebe solo de tu agua lo volvemos a leer dice permítanme un segundo dice bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo no tenemos por qué ir a otros o a otras a beber otra agua porque tenemos nuestro pozo y tenemos nuestro manantial en el momento en que buscamos otra agua y tomamos otra miel y otro aceite estamos rechazando a Dios al mismo tiempo los hombres y las mujeres ambos exactamente igual deben conservar su lugar debemos conocer cuáles son los límites morales de conducta que cada cual debe tener el espíritu de profecía nos ayuda al respecto leamos en hogar cristiano 299 300 dice la mente de un hombre o de una mujer no desciende en un momento de la pureza y santidad a la depravación corrupción y delincuencia y esto es muy importante es decir la caída no se produce en picado instantáneamente se ha producido ya un descenso paulatino sistemático regular hasta llegar a lo más profundo se requiere tiempo para transformar lo humano en algo divino o para degradar a los que fueron formados a la imagen de Dios al punto de comunicarles características brutales o satánicas por la contemplación nos transformamos aunque creado a la imagen de su hacedor el hombre puede educar de tal manera su mente que el pecado que antes le repugnara le resulte agradable al dejar de velar y orar deja de custodiar la ciudadela de su corazón y participa en el pecado y los delitos así que ¿cuál es el proceso de permanecer o apartarse? ¿cómo empieza el proceso? es un proceso gradual se nos dice aquí no es instantáneo no es automático ha habido un proceso entonces aquí se nos dice al dejar de velar y orar entonces velar y orar así que aquí se cesa no se ora no se lee la Biblia no se medita en la palabra del Señor y se dice que entonces se deja de custodiar la ciudadela del corazón hay más el intelecto queda degradado y es imposible elevarlo de la corrupción mientras se le educa de un modo que se esclavice en sus facultades morales e intelectuales y la sujeta a las pasiones más groseras debe reñirse una guerra constante contra el ánimo carnal y necesitamos que nos ayude la influencia refinadora de la gracia de Dios así que a esto hay que sumarle la gracia de Dios que nos eleva nos ennoblece y nos refina que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a meditar en cosas puras y santas así que el control está en la mente y vamos a ver cómo funciona el proceso vayamos por un momento a Santiago y lo veremos en mayor detalle cuando leemos en Santiago capítulo 1 y dice así versículos 12 y 13 dice bien aventurado el varón puede ser la mujer que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman ahora veamos el proceso cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie y ahora viene si sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte entonces veamos ahora en qué sentido necesitamos comprender este elemento tan significativo que nos va a ayudar a percibir la relación específica que existe entre proverbios 5 más Santiago 1 entonces se nos dice 1 aquí tenemos al ser humano aquí entonces viene la tentación se nos dice en el versículo que la tentación Dios no la manda no manda Dios la tentación de dónde procede dice cada uno es intentado de su propia concupiscencia concupiscencia ahora aquí hay una atracción se nos dice que hay atracción atracción y seducción que de hecho son sinónimos lo que pasa que es superlativo la seducción es un nivel superior a la atracción entonces la concupiscencia después que ha concebido así que a esto se ha dado concepción se ha dado se ha concebido se ha producido una concepción ha habido un nacimiento se ha dado un lugar aquí la tentación estaba aquí aquí podía haberse terminado el proceso completamente terminado aquí no tenía por qué seguir pero qué pasa se ha dado concepción se ha alimentado en la mente esa idea esa imagen ese deseo ese placer se ha alimentado en la mente porque dice se ha concebido y sabemos que un embarazo es nueve meses hasta que se concibe pero durante los nueve meses ha sido alimentado y cuidada esa criatura que va a ser concebida así que viene la tentación y podemos seguir el ejemplo de Jesús de rechazo directo abierto frontal final o alimentarlo cuidarlo hasta que llega la concepción y entonces qué pasa entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz pecado entonces se ha concebido qué es lo que se ha dado a luz aquello que se ha alimentado se ha cuidado interiormente no exteriormente se ha alimentado interiormente la idea el deseo el placer entonces da a luz se evidencia y ahí está el pecado pero eso no es todo todavía no hemos acabado si aquí ha sido concebido aquí el pecado ha sido dado a luz el paralelismo es el de un embarazo dice da a luz al pecado y el pecado siendo consumado ahora qué pasa el pecado se consuma y da lugar a la muerte porque se ha consumado es decir se ha convertido en un hecho tangible en un acto pero todo este proceso ha sido un proceso de gestación ha habido la tentación ha habido una atracción y una seducción y aquí estamos en el aspecto netamente mental de este nivel esto se concibe ya lo tenemos adentro ya ha estado concebido pero ahora hay que darlo a luz y después se consuma y ese es el proceso y ese proceso puede ser completamente bloqueado cuando se termina aquí cuando no se acepta se rechaza frontalmente y eso se consigue por la vigilancia la oración el estudio de la palabra y el poder de la gracia de Cristo en nuestro corazón no hay otro camino vayamos adelante hablamos de las mujeres ahora las mujeres deben preservar una alta conducta moral hogar cristiano páginas 300 y 301 dice con corazón angustiado escribo que en esta época las mujeres casadas y solteras con demasiada frecuencia no observan la reserva necesaria coqueteando estimulan las atenciones de hombres solteros y casados y los que son moralmente débiles quedan seducidos estamos aquí ¿se dan cuenta? la seducción al tolerar estas cosas cuando se tolera se alimenta se amortiguan los sentidos morales se vuelve uno menos sensible y se ciega el entendimiento de manera que el delito no parece pecaminoso así que se permite se alimenta empieza un proceso de gestación y después ya no parece que ¿dónde está el peligro? ¿dónde está el mal? ¿cuál es el problema? dice el delito no parece pecaminoso se despiertan pensamientos que no se habrían despertado si la mujer hubiese conservado su lugar con toda modestia y seriedad puede ser que no tuvo ella misma propósito o motivo ilícito pero estimuló a hombres que son tentados y que necesitan toda la ayuda que puedan obtener de quienes los traten si ellas se hubiesen mantenido circunspectas y reservadas y si en vez de permitirse libertades y recibir atenciones injustificables hubiesen tenido un alto tono moral y una dignidad apropiada podría haberse evitado mucho mal así que hermanos cada uno tiene una esfera de influencia y nosotros no solamente debemos cuidar nuestras palabras acciones y pensamientos sino también nuestra conducta gestual la forma en que miramos la forma en que nos acercamos todos ejercemos una influencia y tenemos que estar ciertos que no enviamos mensajes confusos mensajes duales que pueden dar una connotación sensual a nuestro comportamiento y dirigir una vida hacia un camino errado ahora como protegernos de algo así el hogar cristiano 302 303 dice nuestras hermanas deben cultivar la verdadera mansedumbre y ahora vienen los secretos aquí no deben ser habladoras ni atrevidas sino modestas humildes y tardas en hablar pueden ser corteses pues agradará a Dios si son bondadosas tiernas compasivas perdonadoras y humildes si asumen esta actitud no se verán molestadas por atenciones indebidas de parte de los hombres en la iglesia o fuera de ella todos sentirán que hay en derredor de estas mujeres que temen a Dios un círculo sagrado de pureza que las protege de cualesquiera libertades injustificables vayamos al aspecto del dominio de los pensamientos debéis dominar vuestros pensamientos recordemos que aquí empieza el proceso de gestación esta tarea no será fácil y no podéis cumplirla sin esfuerzo aplicado y aún severo sin embargo es lo que Dios exige es un deber que incumbe a todo ser que ha de dar cuenta soy responsables delante de Dios por vuestros pensamientos si os entregáis a imaginaciones vanas y permitís que vuestra atención se espacíe en temas impuros sois en cierta medida tan culpables delante de Dios como si vuestros pensamientos hubiesen puesto en ejecución fíjense que grave es esta frase todo lo que impide la acción es la falta de oportunidad el soñar de día y de noche así como el edificar castillos en el aire constituyen malos hábitos excesivamente peligrosos una vez arraigados es casi imposible deshacerse de ellos y dirigir los pensamientos hacia temas puros santos y elevados así que en este nivel que es el nivel de los pensamientos que nos ocurre se nos dice que del pensamiento a la consumación o al acto es una cuestión de circunstancias de tiempo a veces no se produce porque las circunstancias no se dan no porque no se desee no porque no desea hacerse y por eso dice que en ese caso el Señor considera este nivel de pensamiento como un pecado también por eso es fundamental el control de los pensamientos no podemos dar rienda suelta a los pensamientos los pensamientos tienen que ser controlados y hay varias maneras de hacerlo especialmente cantar entonar himnos al Señor no podemos pensar en ninguna otra cosa cuando estamos cantando el entonar himnos al Señor orar leer las sagradas escrituras elevan nuestros pensamientos hay que tener cuidado con la adulación quedo apenada cuando veo a ciertos hombres alabados adulados y mimados Dios me ha revelado que algunos de los que reciben estas atenciones son indignos de pronunciar su nombre sin embargo son ensalzados hasta el cielo en la estima de algunos seres finitos que leen tan solo la apariencia externa hermanas mías nunca miméis ni aduléis a pobres hombres falibles y sujetos a hierros dice nunca sean jóvenes o ancianos casados o solteros no conocéis sus debilidades y no sabéis si estas mismas atenciones y profusas alabanzas no han de provocar su ruina ni alarma la cortedad de visión la falta de sabiduría que muchos manifiestan al respecto así que este es otro elemento que hay que cuidar muy mucho y queremos concluir con una cita que confirma la fidelidad que debemos mantener a nuestros votos hogar cristiano 305 cuán cuidadoso debe ser el esposo y padre en mantener su lealtad a sus votos matrimoniales cuanta circunspección debe haber en su carácter no sea que estimule en algunas jóvenes o aún en mujeres casadas pensamientos que no estén de acuerdo con la norma alta y santa los mandamientos de Dios Cristo enseña que estos mandamientos son amplísimos y que llegan hasta los pensamientos intentos y propósitos del corazón ahí es donde muchos delinquen las imaginaciones de su corazón no son del carácter puro y santo que Dios requiere y por muy alta que sea su vocación por talentosos que sean ellos Dios anotará la iniquidad contra ellos y los contará como mucho más culpables y merecedores de su ira que aquellos que tienen menos talento menos luz menos influencia queridos hermanos consideremos de nuevo la palabra del Señor en Proverbios capítulo 5 y la palabra del Señor nos confirma de nuevo los principios de la pureza bebe el agua de tu misma cisterna y los radales de tu propio corazón sean para ti solo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre ese es nuestro deseo y oración para este tema de hoy amén no c'est no